¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo la crítica de la película La Bruja, una película realizada en 2015 que en España se estrena este mes de mayo. Así que ¡comenzamos! Lo primero a comentar de esta película es que hay que saber lo que se está viendo. La gente que espere sustos, golpes de sonido fuertes para darte el típico sustito flojo que ni intente verla. La Bruja, he leído por ahí, que sufre el síndrome Babadook. Recordemos que Babadook fue vendida como la película de terror de todos los tiempos, cuando realmente, para mí, y a opinión personal, era un drama con tintes de terror. Pues bien, en este caso puede ocurrir algo parecido. Hay que informarse bien de lo que se va a ver porque de lo contrario te pueden venir los chascos. Entrando ya en materia, la película nos sitúa en Nueva Inglaterra, en el año 1630. Una familia de colonos muy cristiana, formada por un matrimonio y sus cinco hijos, vive cerca de un bosque que, según las creencias populares, está controlado por un mal sobrenatural. Cuando su hijo recién nacido desaparece y los cultivos no crecen, los miembros de la familia se rebelan los unos contra los otros. Más allá de sus peores temores, un mal sobrenatural les acecha en el bosque cercano. Está escrita y dirigida por el debutante Robert Eggers, pero nadie diría realmente que es un debutante. Técnicamente es una película muy buena, cada detalle que tiene es simplemente perfecto. La atmósfera que se crea es realmente absorbente. A mí me ha captado desde el primer momento. Lo que más me ha gustado de la película es cómo está contada, cómo van sucediendo las cosas. De ser una familia casi unida, digámoslo así, a cómo se van rebelando unos contra otros y creando así una desconfianza entre ellos. Como digo, no es una película de terror al uso. Es un terror más cercano, más humano. Se hace más hincapié en los miedos de los personajes que en los miedos paranormales que puedan haber. Seguramente no gustará a muchos que esperan ver una película en la que hay una bruja haciendo maldades, ritos, aquelarres y todo eso. No, esta no es este tipo de película. Sí hay una bruja, la podemos ver además en varias escenas, pero se juega con otras cosas que a mí me han gustado mucho y es por esto que me ha llamado mucho la atención. La figura del demonio también está representada, como es lógico, y además tiene especial participación en algunos momentos. En cuanto a la actuación, destaco principalmente a Anya Taylor-Joy, interpretando a Thomasine. Una grandísima actuación de principio a fin. También me ha gustado mucho Ralph Inneson, interpretando a William, el cabeza de familia. La he visto en versión original y ese actor tiene una voz que impone bastante. Kate Dickey es Catherine y en los momentos finales creo que es donde más brilla. El personaje de Caleb, que está interpretado por el joven Harvey Scrimshaw, tiene una de las escenas que más me han gustado en esta película. Y por último, los pequeños gemelos que no tienen mucha participación, pero cumplen perfectamente su cometido. Es una película que habla mucho del miedo del ser humano a vivir en pecado y sus posibles consecuencias. El miedo a desviarse de un camino marcado simplemente por unas creencias. Me ha parecido bastante profunda. En cuanto al final, a mí me ha gustado mucho, ¿vale? El problema que tengo con esta película es que me ha dejado con ganas de ver más. Así como en otras puedo decir, joder, le sobran media hora, una hora de metraje. En esta no, en esta me falta. Y no me falta porque sea mala o porque falten cosas por contar y se dejen el aire. No, no. Es porque está tan interesante que quieres ver más. Para mí ya es una pequeña joya que roza la grandeza. Ya por último voy a terminar hablando de su banda sonora. Está compuesta por Mark Corbin. Creo que se funde perfectamente con la atmósfera que el director crea en esta película. Se convierten en un todo que, como dije antes, hace que te absorba totalmente. Mi nota es un 8,5. Hasta aquí la crítica de La Bruja. Os la recomiendo. Si os gusta este tipo de terror más independiente, no el típico terror de susto por sonido y tal, yo la recomiendo. Ya digo, es una película muy profunda y creo que tiene que verse porque es bastante buena. Recomiendo en este caso verla en versión original, que es como la he visto yo. Y ya digo que gana bastante. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale like y suscríbete. Adiós.